Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. Soy Ghost. Un placer, me llamo Yildiz. ¿Qué le ocurrió a tus manos? Pintaba la casa. Ah, ya veo. Debiste usar guantes y un diluyente. ¿Un diluyente? Así es. De hecho, me mudé a la casa de al lado y siempre utilizo un diluyente para hacer estas cosas. Entonces seremos vecinas. Sí, así es. Puedo traer un poco de diluyente de mi casa. Eso sería fantástico. Realmente deberías utilizar unos guantes. Así no estropearás tus manos. Ah, en realidad no lo había pensado. Deberías hacerlo. Aún tienes trabajo que hacer. Tienes razón. Gracias. Bien, ya debo irme. Nos vemos luego. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, ¿de acuerdo? Ah, lo haré. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Odio mi vida! ¡Odio mi vida! ¡Odio mi vida! Hija, ¿qué sucede? Mi vida está arruinada. ¡Perdí mi único violín! ¡Dios! ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, Zebren? Se acostumbrarán. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué se acostumbrarán? ¿Por qué vinimos a Bodrum, eh? ¡Ebren! ¿Por qué vinimos a Bodrum? Dirigiremos el hotel de Faryali. ¿De qué estás hablando? La mitad de ese hotel es tuyo. Por supuesto que no. Le cedí mis derechos de ese hotel a Faryali hace años. Faryali tiene muchas deudas y me pidió ayuda. Él jamás te pediría ayuda. Lo hizo porque no tenía opción. ¿Y tú decidiste tomar esa oportunidad porque siempre odiaste a Faryali? ¿Qué harás? ¿Piensas que con ese hotel pagarás todas tus deudas? Esta no fue mi idea. Él me la ofreció. ¡Por Dios! ¡Vamos, Zebren! ¡Ese hotel es todo para él! ¡No me importa! La mitad es nuestro. ¿Por qué hiciste eso, Zebren? Tu exnovio te quitó la mitad de ese hotel hace años. Yo solo quise recuperar lo que te pertenece, Gildis. Te aprovechaste de él. Él nunca hizo nada bueno por ese hotel. Por Dios, Zebren. Tú sabes que Faryali... ¡Faryali, Faryali, Faryali! ¿Sólo piensas en él? ¿De qué hablas? No lo he visto en 20 años. Pero no te has olvidado de él. ¿Acaso te volviste loco? ¡Soy tu esposa! ¡Ebren, Faryali cuidó de mi padre hasta que falleció! ¡Ese hotel le pertenece! Eso es lo que él te hizo pensar. Es por eso que le diste todos tus derechos de ese hotel, sin pedir mi opinión. Pero ahora, recuperé lo que es nuestro. Y no pienso volver a perderlo. No puedo creerlo, Edren. Hice lo correcto. Ese hotel es nuestra única esperanza. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Podrías dejar de quejarte, Gildis? Solo quiero salvar a nuestra familia.